Igual, yo digo la realidad de la realidad de la vida. Hola. ¿Qué tal? Bueno, adiós. Ay, Javi. Basta. Ya tienes nuevos amigos. ¡Bua! Javi, que sabes tu nombre. Lo siento. Javi. 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 ¿Qué me cago en España y lo que amas falta? Jajajaja. Me cago en la Ashley en España. Man chez E restriction. Hola. Javi.